el día de ayer el infame merolico seguramente lo escucharon decía que ricardo salinas pliego tiene problemas con él que porque le debe dinero a hacienda y que por eso le pone los micrófonos a la gente de acapulco para que le mienten la madre y se puso a llorar por manuelita ya ven cómo es el infame merolico entonces ricardo salinas pliego el usurero publicó el día de ayer este vídeo pone este título presidente le dice aquí tiene mi respuesta y mis correcciones a sus equivocados señalamientos hacia mi persona de hoy por la mañana yo no estoy enojado al contrario me alegra abrir esta puerta públicamente para conversar saludos no podemos poner el vídeo porque seguramente tiene seguramente tiene derechos de autor de tv azteca pero más o menos le decía lo siguiente en esta nota no dice ricardo salinas pliego recurrimos al poder judicial porque consideramos que estos pretendidos cobros son actos de injusticia y de abusos del estado no es del del estado nuestro méxico el de todos necesita de un poder judicial independiente con jueces que puedan hacer su trabajo sin presiones y que ponga límite a los excesos del poder se refiere a lo que dijo lópez sobre este juez luis maría aguilar el encargado de revisar el caso y le decía ricardo salinas pliego la violencia verbal y los señalamientos de corrupción sin pruebas en contra del ministro luis maría aguilar el encargado de revisar nuestro caso son una presión indebida en contra del ministro y en contra de nuestro derecho a contar con un proceso de justicia imparcial luego le decía por mi parte usaré todos los medios legales para defenderme es derecho de todos frente al abuso del poder sé que la verdad incomoda sé que mostrar la realidad no le gusta al poder y no es la primera vez que se ofende el poder cuando los medios exhibimos sus fallas y no será la última vez que lo hacemos el presidente se dice víctima y utiliza una herramienta política para desviar la atención del verdadero problema es él quien usa nuestra cobertura informativa para propósitos electorales tómela ojalá se dé cuenta que la polarización que promueve y la falta de respeto hacia el trabajo y el reparto de culpas abonan muy poco a la reconstrucción de la esperanza y el futuro pues más o menos es lo que decía dice por eso a bueno es que lópez fue lo que dijo por eso el enojo a eso lo atribuyo puedo estar equivocado pero lo atribuyo a que hay una campaña hablando de la incapacidad del gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre los que son entrevistados pues la verdad ayer me acordé bastante de manuelita mi amor mi madre que era muy buena como todas las mamás y está en el cielo y ella no está padeciendo y sufriendo por esto casi me hizo llorar el infame me merolico cuando dijo esta estupidez pues bueno a raíz de esto pues todos los atualizados como esta cherry bomb que no sé quién sea es una atualizada dice modelo 100% mexicano orgullosa de mis raíces i'm lover mi corazón donde debe estar a la izquierda todavía hay gente que sigue creyendo que el cártel de la secta es de izquierda pues no hagamos del próximo buen fin un pésimo fin para la electra y su dueño ricardo salinas no compres nada de esa tienda ya basta de estar haciendo millonarios a quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales no compres en electra y se burlaban de ella no de los creadores del boycott a oxxo kimberly clark rapi bimbo coca cola ahora boicot a electra curiosamente el chairo promedio saca a crédito sus cosas ahí un boicot igualito que el que le hicieron a oxxo el obradorismo quiere boicotear a electra y tv azteca se les olvida que le deben el celular y que el gancho que usan como antena no les agarra el canal 7 gente también los que escriben estas pendejadas bueno es una tontería porque no hay tal pleito con tv azteca miren lo que escribía georchelio los y las académicas marxistas que se preocupan por la usura inmoral de salinas pliego y hablan del combate al capitalismo no se han enterado del papel que juega el asesor económico del presidente a el presidente en definitiva no es enemigo mío por si no se han dado cuenta es más sin dudarlo estoy seguro que haya precio y respeto mutuo simplemente pensamos diferente y él está rodeado de rateros payasos que no le hacen ningún bien al país hay sus excepciones esto decía ricardo salinas pliego este es el pleito que traen ricardo salinas pliego y lópez ahí se ve reflejado slim y salinas pliego hace negocios con gobierno en tres años por 10 mil millones este es el pleito para que vean la farsa de tal pleito hay tal pleito que adn 40 sirve para que el guacho asqueroso protegido del infame merolico vaya a la imagen de los asquerosos sicarios de la sedena ese es el pleito una verdadera farsa es una farsa publicado un tuit donde decía es tanta la división que hay entre lópez el infame merolico y salinas pliego el usurero que la hija del segundo es la pareja de harfuch quien podría ser el próximo jefe de plaza en ciudad de méxico por el cártel del primero pero los pejes se creen que se pelean ya corine creeré en la ruptura cuando ya no le den contratos millonarios a salinas pliego le digo yo contratos y cuando no le presten el canal 40 a 100 fuegos para limpiarle la imagen a los guachos entre muchas otras cosas porque no hay tal pleito los bufones del obradorismo dice esta persona julio mena el mayor inversionista de ricardo salinas es el gobierno tv azteca 848 millones de pesos de 2019 a 2021 de dónde se saca la gente de lópez que este o sea se el infame merolico está peleándose con salinas pliego no 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 son amigos comen tamalitos de chipilín en palacio el mismo ricardo salinas pliego dice que no hay diferente que no hay pleito que hay diferencias de opinión pero no se pelean yo les decía el día de ayer en un vídeo que estamos a prácticamente un año de que se largue el más infame de los merolicos todo hecho menos porque seguiría el primero de septiembre y entonces tiene pues estos meses que restan antes del primero de septiembre para que haga efectivo el cobro del dinero que debe ricardo salinas y saben qué va a pasar no va a pagar si me explico actualizaditos o sea esto de que el boicot y que de eso es tontería eso es una chaqueta mental que ustedes se hace que ya no hay que comprar en electra que nada de que veas tv azteca no eso no va a ocurrir eso está en la mente de ustedes la realidad es que ricardo salinas pliego es uno de los cómplices del gobierno los millonarios que en este sexenio se hicieron más millonarios con el gobierno de lópez ahí está la cosa prueba de ello pues es esto ahí está el dinero miren nada más 848 millones a tv azteca casi 900 933 a televisa dónde están los enemigos de lópez no adoctrinaditos despierten o sea serio no succionen la glándula exócrina no son enemigos son cómplices pobres de ustedes de verdad me da una pena saludos